¡Esperen conejitos! ¡Masha y Oso irán a rescatar! ¡Esperen los niños que no se pueden encontrar! ¡Ay, ustedes son los más peluditos! ¡Qué lindos! ¡Miren esas orejitas! Sí. Pero, ¿dónde está su mami? ¡Entiendo! Su mami los perdió. ¿Oso? Debemos encontrar a mamá coneja. No, ni siquiera su madre los reconocería. No, ni siquiera su madre los reconocería. No, ni siquiera su madre los reconocería. Bueno, los carteles están listos. ¿Conoces a estos conejitos? Están aquí. ¡Oso! Aquí tienes. ¿Puedes repartirlos? Yo cuidaré de estas bellezas. Soy la mejor niñera de todas. Ya verás. ¡Atención, niños! ¡Es hora de jugar! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Cómo terminé! ¡Afuera! ¡No pueden estar aquí sin mí! ¡Vayan y lámense las patas! ¡Es hora de cenar! ¡Ya dejen eso! ¡No ataquen a la niñera! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Quiero que sigan el ejemplo de Rosy! ¡Siéntense ahí, conejitos! ¡Iré a buscar su comida! ¡Y ya regreso! ¡Es todo, conejitos! ¡Están castigados! ¡Es hora de la siesta! ¡Sin protestar! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Déjenme ir! ¡Qué más despreviesen! ¡Defátenme! ¡Esto me es pasioso! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Miren! ¿No son talentosos mis pequeños? ¿Conoces a estos conejitos? Están aquí. ¡Mamá Conejo! ¡Hurra! ¡Encontramos a Mamá Conejo! Todo gracias a mi cartel. ¡Regresen a visitarme y tocaremos un poco más! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Necesitan ayuda? Mejorate pronto. ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Estás enfermo o qué? ¡Ah! ¡Seré tu doctora! ¡Qué bien que llegué porque sé cómo curar a un enfermo! ¡Ah! 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 Bueno querido, vamos a examinarte. ¡Ah! 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 A ver, a ver, a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo está esto? ¡Ah! Ese es el problema. Es un caso difícil. Lo que necesitas es reposo absoluto. Acuéstate, querido, y descansa. Tomemos un té con frambuesas. El medicamento debe ser dulce. Tomemos un té con frambuesas. está en la cama te levantaste de la cama y todavía estás enfermo entonces vamos a examinarte bien parece estar bien esto también está bien estás muy enfermo requieres reposo absolutísimo ¡Ah! ¡Ah! Ay, 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 ay. Enfermo ayer. Enfermo hoy. ¿No te cansas? Está bien, está bien. Me convenciste. Te voy a examinar. ¡Ah! ¡El más! ¡El más asomó tu reposo! ¡Voy a buscar el medicamento! ¡Y vuelvo! ¡Auxilio! ¡Una emergencia! ¡Guau, guau, 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 guau! Y uno, y dos, y uno, y tres. Y dos, y tres, y una. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vara! ¡Puau, guau, guau! ¡Oh, guau! ¡ apellido! ¡Ah! Yo sí que sé curar. ¿Alguien allí? ¿Aló? Debo presentárselo al oso. ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino animal. Reino animal. ¡Ah! ¡Ahora sabemos quién es! ¡Sí! ¡Hay que incubarlo! Ahora, incubalo con cuidado. Y tú no tardes mucho en incubar. Y yo voy, vuelvo y regreso. ¡Ah! 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 ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. Sí, sí. Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. ¡Qué calor de locos! ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! ¡Tenemos que enfriarte! ¡Estamos refrescándonos! ¡Estamos refrescándonos! ¡Atención! ¡Motores! ¡Este es triste! ¡Vendrá a visitarnos! ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! Aullando con lobos ¡Buence! ¡Buence! ¡Seis,坊ru! ¡Me estoy horrible! ¡Buence! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué hermosa que soy! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡Quiero, quiero, 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 quiero! Hm. Hm. ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Espera! ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Espera! Cambiamos a Masha por refrigerador. ¡Es mío! ¡Ah! ¡Esto está genial! Bueno, amigos, les haré un examen. ¿De qué se quejan? Abramos la boquita. A ver... labios, dientes, lenguita... ¡Uy! Y una, y dos, y una, y tres, y dos, y tres, y una. ¡Ah! ¡Es solo un ataque de niños! ¡Ah! 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 ¡Qué fantástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy la primera en dar auxilios! ¿Llamaron a la ambulancia? Ahora respondemos a una emergencia. ¡Soy la primera en la ambulancia! ¡Soy la primera en la ambulancia! ¡Aquí está tu medicamento! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Párate! ¡Una inyección más y estará saludable! Acepto de nuevo a Masha por barril de miel ¡Paciente! ¡Para de correr! ¡Paciente! ¡Vuelvo aquí! ¡Oso! ¡Traemos tu medicamento! ¡Y te vas a mejorar muy pronto! ¡Ey! ¡¿A dónde van? ¿Y el medicamento? ¡Qué pena! ¡Todos mis pacientes huyen! ¡Y a ti te recomiendo mucha miel! ¡Fiebre de baile! ¡El tren! ¡El tren! ¡Y yo! ¡Yo quiero decir hola! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Nuestro panda! ¡Mi amigo! ¡Yo colgo! ¡Yo lo hago! ¡Pero igual te ayudo! ¡Mi raya es genial! ¡Muy bien! 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 ¡Oso! ¿Ya estás dormidito? ¿Pero qué día? ¿Ya duermen o se van a dormir? ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Me porto de lo mejor en mi camita cuando estoy dormida. Si los niños también quieren hibernar, los ositos siempre van a celebrar. ¡Oso! ¡Oso! ¡Me fui a dormir con mi boca sucia! ¡Oso! ¡Quiero un vaso de agua! ¡Lista! ¡Preparada para dormir! ¡Pero! ¿Qué es esto? Bueno, es que es esta chiquita la almohada, aplastada y con montañas. ¡Oso! Es que ahora pasa. Mi cobija no me cobija nada. Es que está como un muro, ¿no ves? Buenas! ¡Doux! ¡Bienvenidos! ¡Paparet! ¿Ymuerdas sin caricaturas? ¡Aaah! Bueno, bueno, tú sabes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te duermes? ¡Enséñame! Compárteme tu sabelotodismo. ¡Eso es lo que digo! Hibernar súper bien. Científicamente. Correctamente. Y una va. Y otra más. Y más. Y va otra más. ¡Oso! ¿Les pongo números para contarlas? Al contarles perdí toda la cuenta. ¡Hurra! ¡Oso! ¿Pueden tener muchos colores? ¡Hurra! Duerme niña, duerme ya. No te vayas para allá. Porque va a venir un lobo A llevarte por el codo. Arrurru y arrarrá. Arrurru y arrarrá. A bailarte esa cara. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzó. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Ay, chubidubi arrarrá. Ay, chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarrá. Este ritmo me agarró. Arrurru y a saltar. Salta el lobo sin parar. Salta oveja, tras oveja. Salta todo en mi cabeza. Arrurru y arrarrá. Bye, 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 bye. Ya el baile comenzó. Bye, 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 bye. Chubidubi arrarrá. Ay, chubidubi arrarrá. Mueve el cuerpo, muévelo. Arrurru y arrarrá. El trencito se arrancó. Juntos vamos a seguir. Nadie va a poder dormir. Ni el mayor ni el menor. Con el ritmo del tambor. Arrurru y arrarrá. Ya el baile comenzó. Tabatouí a la altura. Ay, chubidubi arrarrá. Bendte bajar. or lindible día. Mueve pulipor 점 mission 둘 Melissa Sonoro. Mueve pulipor 점 èible. Espirit critica da dall ad格as. La nothingiga Share 그럼 è la temática. Oso, estos números no llegan a nada. 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 Oso, ¿qué? ¿Te vas a ir a la luna? ¡Vamos también! Oso, seríamos los primeros niños en la luna. ¡Prometemos que no vamos a pelear si tú nos llevas! ¡Vamos también! Se anuncia el comienzo del viaje espacial. ¿Quién dice que los niños no tienen pretensiones? ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¿A dónde se metió nuestro cuente? ¡Ey, Elsa! ¡Mire qué cosa extraña está pasando! ¿Y cómo vamos a volver a nuestro planeta? ¡No te llamaremos a nuestros amigos! ¡Los astros con su crema! ¡No te llamaremos a nuestros amigos! ¡Los astros con su crema! Ya deja de empujar. Yo primero he dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Vaya! Bueno, mira muy bien quién quedó a cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Rápido! Bien, ahora que está todo limpio, es hora de salir a caminar. ¡Lo tenemos todo el día! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Ahá! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Bueno, eh... Estábamos caminando y luego... Apareció... ¡Listo! Oye, creo que podríamos arreglarlo, pero no tenemos las herramientas adecuadas. Entonces, ¿él está corto de nuevo? ¿Qué? ¿Yo? Bueno, devuelta los bloques. ¡Listo! ¡Listo! La avena de Masha. Damas, la ciencia de la victoria. Problema número veintidós. Dama blanca mueve primero que dama negra. Respuesta al problema número veintidós. ¡Papá! 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 ¡Amba! ¡Papá, ancorazo! ¡Eh! una de estas piezas. ¡Uy! ¡Ya preparate! ¡Ay, quiero! ¡Ah! ¡Bravo, metió otro gol! ¡Masha gana dos a cero! ¡Gol, gol! ¡Masha gana tres a cero! ¡Oso! ¡Terminó el partido! ¡Tenemos hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Avena? ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Voy a preparar una avena de verdad! ¡Ajá! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Oso! ¡Lo limpié todo! ¡Tengo hambre! ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? ¡Me tocó el bocado más pesado! ¿Y a dónde llevan de paseo a esos pinceles? ¡Ah! ¿Dónde hicieron esa pintura? ¿Así que son los coloreados modernistas? ¿Expresionistas o impresionistas? Voy con ustedes. Soy muy expresiva e impresionante. ¡Vean! Soy artista y plástica. ¡Miren esto! ¡No! ¡No te atrevas! Soy fuerte y muy resistente. ¡Puedo arrastrar hasta las más grandes! ¡Vuelo! ¡Y puder! ¡Los levanté altísimo! ¡Y una vez! ¡Vuelo! ¡Y puder! ¡Los levanté altísimo! ¡Y una vez! ¡Y lo más increíble sobre mí, sin importar qué haga, jamás me he cansado! ¡Una vez caminé por todo el mundo! ¡Sin parar! ¡Pff! ¡Ey! ¡A! 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 ¡Pff! ¡Pff! ¡Mira que hice yo! ¡Yipie! 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 ¿Ves? ¡Uah! ¡Se me metió como una piedra en mi zapato! ¡Uhh! ¡No sé cómo se metieron tantas piedritas! ¡No! ¡Eso es súper chiquito! ¡Mira! ¿Las pirámides de Egito alguna vez las has visto? ¡Yo las diseñé! ¿Qué tal esta? ¿Has visto la lisa mona en el Museo Luff? Esa estatua soy yo. ¡Qué chistoso eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Si pones, tu retrato sería un cuadro, pero un cuadro bien negro! ¡Y yo soy una gran puente de aspirar! ¡Inspiración! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo rostizar un pastel con champiñones y piñones de dos pisos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!